Este es su programa Deporte Total Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Deporte Total 13 horas 31 minutos 40 segundos en todo el territorio nacional Hay equipos de historia y tradición que son capaces de dar vuelta a una hoja adversa en el inicio de la temporada o la pasada temporada Y esto es bueno, porque dos de esos equipos enormes en popularidad en Bolivia han empezado a ser actores y protagonistas del fútbol nacional Oriente Petrolero, de la mano de un técnico boliviano y San José, con otro técnico boliviano están en la lucha con la contundencia de equipos capaces de que el ataque conviertan cinco goles y no reciban ninguno Las victorias de Oriente y San José van cambiando el cuadro y panorama de la tabla de colocaciones en un fútbol boliviano donde la lucha por el título y los lugares de clasificación tiene un sentido lamentablemente económico porque hoy hace falta una inyección económica para todos los equipos para sostenerse en este deficitario fútbol boliviano Qué bueno que sean técnicos nacionales Qué bueno que estos equipos encaren de otra manera el fútbol como lo están haciendo San José, G.B. San José que trata de recuperar la historia del viejo San José inolvidable en el tiempo y lo hace de la mano de Julio César Valivieso ¿Qué le dio un toque particular? Le dio confianza y seguridad ¿Qué le dio monasterios a Oriente Petrolero? seguridad y confianza pero por sobre todas las cosas el mensaje positivo que transmiten ellos de ir a buscar la victoria de ir a buscar el resultado da lugar y margen a que ellos, los futbolistas de la cancha tengan las expresiones más positivas de un fútbol abierto como para convertir sus esfuerzos en ataques y en goles esa confianza que le puede dar un técnico en la manera de enviar un mensaje de asegurarse que los jugadores lo den todo en la cancha de generar confianza entre jugadores y técnicos tiene un resultado positivo el que sus clubes empiecen a ganar y a ganar bien y a ganar contundentemente son los mismos jugadores en los dos cuadros ¿Qué cambió? La actitud ¿Cómo cambia la actitud? a partir del mensaje del técnico que contribuye a que los jugadores en la cancha tengan la confianza suficiente para jugar bien y esta es una reflexión para otros clubes a veces los técnicos que saben muchísimo de fútbol y tratan de expresar ideas que no entienden los jugadores complican y confunden y podríamos decir que en el fútbol boliviano hay más confusión en muchos equipos que atención plena al juego no todos son así hay buenos hay regulares y hay malos y ojalá que la mayoría sean buenos técnicos eso ayuda a cambiar el nivel del fútbol boliviano y esto da margen a que el abanico de la selección abra a otras opciones y a otras posibilidades también bien por San José bien por Oriente Petrolero están en la carrera y ahora sin que se pare el campeonato porque ni San José ni Oriente son equipos que aportan a la selección a sus jugadores debería el campeonato debe continuar el campeonato para evitar que el fútbol se paralice y perjudique al desarrollo del campeonato porque de los equipos bolivianos a los sumos cuatro serán los que entreguen sus jugadores a la selección nacional la lista ya la vamos a conocer en un instante se la dio hoy para ir describiendo el cuadro y panorama de lo que tiene Oscar Villegas con la selección nacional pero lo cierto y evidente que da aire fresco y alegría ver equipos que levantan vuelo en el campeonato y que necesitan por supuesto no solo ganar sino recuperar la confianza de sus hinchas ojalá el panorama sea parecido a un estrone muy castigado por los resultados y una hinchada fiel y seguidora que eso contribuya por ejemplo a tareas como la de Vilstermann que lucha contra los rivales en la cancha y contra una economía fuera de la cancha que asfixia que ahoga y entre ambas cosas hay un evidente impacto en el rendimiento de un equipo el fútbol es así de cada momento de cada tiempo y de cada éxito y cada victoria y esto ayuda a que la gente vuelva a los estadios durísimo en el caso de Tomayapo de una gran campaña se tropieza feo muy feo en el campeonato y empieza a tambalear y lo de Aurora con la plantilla que tiene lo que expuso la cancha es tan poco tan poco que si no fue una oleada de 5-0 pudo tener cifras mayores y causa impacto también en el equipo celeste el fútbol boliviano con altibajos no es un fútbol regular quizás el más regular del campeonato es Bolívar después el resto con picos altos Olverredi con caídas verticales Olverredi con actuaciones medianas Wilterman sin subir y sin bajar pero tratando de sobrevivir futbolística y económicamente el fútbol boliviano necesita hacer un análisis y una autocrítica para establecer cuáles son las causas para un bajón casi generalizado del fútbol o estas actuaciones que de un día para otro caen peligrosamente bien por San José pero muy bien bien por Oriente pero muy bien y preocupante lo de Tomayapo que empieza a tambalear y lo de Aurora que era candidato a muchas cosas y se diluye por ahora por lo menos después de anoche a ser un equipo más de aquellos que tienen tantas actuaciones buenas y tantas actuaciones malas que este momento parece haber llegado en la segunda parte para el equipo celeste que lo tiene todo que muestra poco y necesita mucho nuestra palabra algo te he dicho que no es